¡Loco, a mí las pollitas me afectan bien poco! No, no, tu falsa actitud no nos mueve a nosotros Soy como un hacky con cara de lobo, dientes de oro Me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo ¡Loco, a mí las pollitas me afectan bien poco! No, no, tu falsa actitud no nos mueve a nosotros Soy como un hacky con cara de lobo, dientes de oro Me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo Tu papi se pone tocayo, sobredosificado Te parte un rayo, carajo, contigo se me olvida que soy payo Aro, 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 yo nunca paro, aro, aro El diablo personificado, hemos venido a Bolsonaro Mírame, mírame, mírame bien, quiero que me digas lo que ves Están diciendo por aquí y por allí, quiero un motherfucking OG Fake tapery me ha sido y dos muriendo por ti Me convertí en lo que tus homies pretende fingir Mucho papi, mucho bling bling, mucho querer, querer, mucho ¡Loco, a mí las pollitas me afectan bien poco! No, no, tu falsa actitud no nos mueve a nosotros Soy como un hacky con cara de lobo, dientes de oro Me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo Loco, a mí las pollitas me afectan bien poco No, no, tu falsa actitud no nos mueve a nosotros Soy como un hacky con cara de lobo, dientes de oro Me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo Que fuma en el bar, Manolo Escobar ¿Te gusta bebé? Pues se acabó ya ¿Quién me da igual? Tu mierda detrás Tranquilo por lo que tenemos detrás Todo eso que hablan sin argumentar Palabras mudas, orejas cortas Hay muchos tontos queriendo volar Pero de música no saben na' En la manga tengo un as Sabiendo trucos que esconde detrás Subiendo más toco en los manoray Buscando mi hermano riqueta por ahí En el costado llevo tatuado Destino, soy el guarino Con un oído muy fino ¡Loco! A mí las pollitas me afectan bien poco No, no Tu falsa actitud no nos mueve a nosotros Soy como un hacky con cara de lobo, dientes de oro Me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo Loco A mí las pollitas me afectan bien poco No, no Tu falsa actitud no nos mueve a nosotros Soy como un hacky con cara de lobo, dientes de oro Me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo Que la robo, dientes de oro Y las pollitas me afecta en la tierra Y las pollitas me afectan bien poco, rostro, colo A mí me sale más genio si frotas un poco, rostro, colo